Música Compa gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo book haul Aquí en su canal favorito, Las Puertas de la Literatura Soy su amigo y su anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión quiero aprovechar para traer un nuevo book haul Porque ya por fin, después de dos años, después de pandemia, desastres y todo Por fin tuvimos feria de libros Y pues para continuar quise traerles lo que es un gran tesoro que tengo aquí de libros Que yo en lo personal me siento muy feliz Pero que no es el tesoro completo Porque compré muchos libros, también porque me llegaron También porque pude hacer otras cosas Así que para que ayer me voy a empezar a divertirlos Les voy a empezar a traer lo que es el book haul del mes de octubre Y que próximamente les traeré el siguiente Mientras tanto aquí voy a incluir lo que son colaboraciones pasadas Amigos y todo Así que para callarme y empezar a divertirnos Vamos a empezar con esto ya Este libro ya lo leí y próximamente va a haber una reseña en mi canal Que esta es una colaboración con la editorial BRY A quien siempre me regalan libros muy buenos Y yo pues en lo personal Este libro siento que tuvo muchas de las expectativas Que llegué a pensar que podría tener Tómano en cuenta que pues Admito que cuando leo libros LGBT Trato de ser pero muy muy frío Porque repito No por nada Hearthstopper en mi opinión es uno de los mejores libros que he leído así Pero también hay libros LGBT que no Este en lo personal es muy bueno Próximamente va a haber reseña en mi canal Próximamente van a entender por qué soy muy estricto con respecto a esto Porque si lo vas a hacer Tienes que hacerlo bien Easy Nicky Charlie de Ali Saltzman Una novela que ocurre dos años después De las novelas gráficas de Hearthstopper Que en lo personal Yo vuelvo a repetir que hubiera preferido novela gráfica Pero la saga de Ali Saltzman Las reglas de Ali Saltzman Pero en lo personal este libro a mi me encantó muchísimo Vuelvo a repetir Cuando se trata de libros LGBT Yo soy muy crítico Pero también soy muy estricto Porque trato de encontrar personajes reales Enfocados en lo que sea Este tiene mi respeto Y si Esos monstruos que amamos de Andrea Tome Que esta es una de las recientes colaboraciones Que me acaban de llegar Y yo estoy emocionadísimo Por empezar a leer esto Se ve padre Porque parece que es una especie de vampiros O mejor dicho Regreso a lo que ya teníamos Pero de un modo más loco Vamos a ver qué pasa Cuando este libro Empieza a meterse en mi cabeza A ver qué pasa Y si La teoría de lo perfecto De Sophie González Que este es otro libro Que me envió también B.R.A Y le agradezco muchísimo La editorial Próximamente voy a ver reseña en el canal De hecho ahorita pues Estoy organizando mis reseñas Y mis lecturas pendientes Este libro se ve muy curioso Vamos a ver qué pasa Y si Mar de Juego De el autor J.R.R. Rodríguez Que este es un autor Que yo conozco Desde hace mucho tiempo Y yo estoy al pendiente En todos los libros Que trata de sacar De hecho el siguiente libro También es de él Y le agradezco mucho El autor Por enviármelo Pasajeros de J.R.R. Rodríguez Otra vez Muchísimas gracias Rodrigo Porque este libro En lo personal Yo cuando lo leí en Wattpad Me quedé emocionadísimo Picadísimo Porque no encontraba Otro modo de describir Todo lo que estaba viendo Sintiendo Y emocionando De hecho gracias a ti Empecé a conocer muy buenos libros Y me alegra que los hayas impreso Me alegra que continúes Y vi Por favor compadre Imprime más libros Que yo estoy al comiente contigo Lobos De Javier Sotelo Que este es un libro Que salió Pero hacía ya Muchísimo tiempo Y yo estaba emocionado Pero deseoso de tenerlo Desecía muchísimo tiempo Y cuando me enteré De que estaba Agotado en Gandhi Y que el mismo autor También me dijo Que ya no se podía conseguir Me quedé triste Pero cuando descubrí Que había quedado Dos en una librería Que estaba por mi casa Yo de inmediato Aproveché y lo compré Pero lo que me sorprendió más Fue que estaba En 50% de descuento Y díganme No, no, no No iba a perder La oportunidad de comprar Este libro Con lo personal Está increíble El diseño y todo Perdón Si el libro Anda reflejando Mi cámara O mi tele O mi computadora Pero yo Tengo en mis manos Ultrapato Del autor Edgar Delgado Y Omar Lozano Que este es un cómic Que yo estaba deseando Tener desde hacía Ya casi No sé si Unos 4 años Pero los mismos autores Afirmaron que no habían Impreso Ultrapatos Y eso que está publicado Desde hacía mucho tiempo También hubo rumores De que supuestamente Lo iban a adaptar Y también solo son rumores De momento No hay una confirmación De los mismos autores Estoy emocionadísimo Por leer esta novela mexicana Al final del autor Dono Sánchez Almara Cuando compré Ultrapato También me vino de regalo Este libro Porque estaban regalando Las versiones Pero en inglés Pues a ver que pasa Si yo me animo a leerlo O no Se ve muy curioso El fondo El detalle Y todo Ya quiero ver que pasa Porque esos autores Son muy buenos Y pues sí Thrillers El camino continúa Del autor R.L. Stein Que este libro Me lo regaló un amigo Y yo pues ahí Estando en la fil Pude ver a muchísimos De mis amigos Y ahorita voy a mostrar Muchos de los libros Que compré de ellos Pero este libro Yo como amo A R.L. Stein Y como es un amigo Que quiero mucho Por favor Muchísimas gracias Por regalármelo Por ponerlo en mis manos Y sí Tú y yo Solo bailando En los anillos De Saturno Del autor Luis Eduardo García Que este es un autor Independiente Que hizo su propia Editorial independiente Yo Luis Perdóname Si en otras fil No pude comprar Libros tuyos Pero ahorita Compré los que pude Pues ya sentía Curiosidad por leerte Por todo Porque eres muy buen autor Y sí 502 nanocuentos De hormigas De Luis Eduardo García Otra vez Que este es otro libro Que yo cuando vi Que existía Sentí mucha curiosidad Más que nada Por el color El diseño Y yo pues vamos a ver Qué es lo que tramas Luis Vamos a ver Qué es lo que pusiste En este libro Vamos a ver Qué es lo que vas a hacer Conmigo Y sí Traición de sangre Del autor Ariel A. Benveretta Que este es un autor Que yo en lo personal Estoy pues interesado Desde hacía tiempo De leer sus novelas Esto se ve más Hacia un poco Thriller O mejor dicho Un poco más sexual Vamos a ver Qué pasa con este libro Se ve interesante Curioso Y sí Sobre hadas y centauros Del autor Mark Zacarías Que este es un gran amigo mío Que yo ya reseñé Dos libros de él En mi canal Y también pude Hacerle una entrevista Mark Yo cuando vi que este era El último libro Que tenían tuyo De este título No duden en hacerlo Y me gustó mucho Porque tienes un bonito Don para el dibujo Se ve interesante Y a ver qué pasa Abel También del autor Mark Zacarías Que este al igual Compré el último Que tenían de dicho título Y Mark Yo cuando estuve contigo Me encantó mucho Lo que estuviste hablando De tu libro La reseña y todo Aunque hubiera preferido La portada anterior Que había sacado Esta como quiera Tiene mucho estilo Muy loco La portada La trama Todo Y a ver qué pasa Porque a mí me gustaría Ver qué planeas hacer Con mi cabeza Mark El reino del dragón Otra vez Del autor Mark Zacarías Que este es otro libro Que yo también quise comprar Que también lo tenía En el anaquel De escritores independientes Y Mark Muchísimas gracias Por permitirme Ver lo que puedes hacer La contraportada Está bonita Todos los dragones Que hay Ya quiero ver Qué es lo que escondes Aquí Qué es lo que vas a dibujar Qué es lo que vas a escribir En mi mente Despertar Es la tempestad latente De P.A. Castañón Que este es un libro Que yo vi que tenían Tanto la primera Como la segunda parte En el anaquel Donde lo compré Pero solo pude comprar La primera parte De este Y de otro Que ahorita voy a mencionar Este libro Me gustó mucho El diseño De la portada El fondo Todo Y a ver qué pasa Cuando lo lea El imperio de la roca Míticas espadas Del autor Saúl Lucio Que este también Pues no pude comprar La segunda parte Pero si la primera Y estuve confundido En un principio Porque no tenían Un número En la portada Pero tengo entendido Que a este libro Le está yendo Muy bien Ahorita en Google De ahí en Amazon A ver qué pasa Cuando yo lo lea A ver qué pasa Cuando yo lo termine Apoyando o no Pero como quiera Aquí lo tengo La historia de las espadas Tres O sea la invasión Del autor Luis Mario García Que este autor Ya había tenido El privilegio De comprar Y también Pude entrevistarlo Próximamente Voy a subir una entrevista De él para el canal Esta es una increíble Historia Que Luis Por favor Vamos a ver Qué planeas hacer Con el final No puedo evitar Recomendarlo Decirte Se ve padre La portada Está loca Y sí En un sangre Y traición De la autora Selene Se leal Anteriormente Selene Glau Y también L.S. Scarlett Que es una amiga mía Que adquiero Desde hacía mucho tiempo Y yo Ya estaba esperando Prácticamente Desde que te conozco Selly La segunda parte De Venu Al igual que muchos De tus fans Y yo pues estoy Muy emocionado Más de saber Que esta es una edición Que hiciste tú misma Y pues te quedó Muy padre Bonita Más la hoja Y todo Y a ver Qué vas a hacer Con mi cabeza Como se lo dije a los otros Fernanda y los mundos secretos De Ricardo Chávez Que este es otro libro Que yo vi Pero pues De los que me llaman La atención Por oferta O por interés Y se ve Muy curioso Todo lo que tiene Toda la trama Que coloca Vamos a ver Qué pasa Y sí Final de las palabras De Antonio Malpacia También compré Se ve muy curioso La trama Se ve muy curioso Como Malpacia Salvajes de Antonio Ramos De Villa Que este es otro libro Que yo cuando lo vi Sentí que tenía Que tenerlo en mis manos Sentí que tenía Que aprovechar Y ahora que está En mis manos Voy a leer Nashville El juego del lobo De Antonia Mike Shelles Que este es otro libro Que yo cuando lo vi Sabía que tenía Que tenerlo Sabía que tenía Que ver Qué va a pasar Vamos a ver Qué ocurre Cuando lo lea En cuanto lo disfrute Y todo Vamos a ver Qué tiene el tramado Para mí Y sí Y hasta aquí Fue todo por ahora Muchachos Esta es la mitad Del book haul De lo que conseguí En la fil de Nuevo León Igual que también De algunas cosas Que me dio La editorial B.R.Y.D.A Agradezco mucho A la editorial Y a todos por apoyarme Y también por verlos En la fil Pues les digo Aún me falta La mitad De los libros Que voy a mencionar Y estas son Las puertas De la literatura Y como suelo decir Que pasen No buena semana Mes año Lo que quieran Y